Se ha observado una falta hacia Agustín y ha determinado el tiro a 12 pasos. Únicamente toma la decisión, no hay sanción disciplinaria. Observamos aquí la repetición, hay un codazo leve del 20, posteriormente nuevamente la falta contra el fin y el codo que se observa. Entonces pudo haber juzgado o la mano o el codazo, cualquiera de las circunstancias que el árbitro determinó para juzgar el tiro a 12 pasos y la amonestación correspondiente en esta circunstancia. Considero que ahorita fue por protestar en igual forma la otra amonestación para el jugador del equipo Siqui Nalá por lanzar el balón después del que él ya había juzgado y sancionado la falta. Compañeros, ustedes de pronto tienen una mejor perspectiva con el ojo izquierdo del Tín Herrera. ¿Aún lo tiene cerrado por completo? No, ya lo tiene un tanto normal, obviamente sí. Ahí justamente también platica con el salveño Tobar, porque le dice que se levantó el codo, por eso es que habla ahí el Tín con el mismo Tobar, pero me parece que sí está bien ahí, sino de una u otra manera ya la parte médica del equipo blanco están por cualquier inconveniencia que tenga ahí el goleador que ya se acerca ahí para poder hacer. Y como bien decía Sandy, pues si hace el gol podría estar ya como uno de los goleadores del torneo. Así es, así que el Tín Herrera logró penal en la jornada número 8 contra Misco y también lo hizo en la jornada número 9 contra Antigua de los 12 goles. Si este fuera, este sería el tercero por la vía penal. Veremos qué es lo que logra el Tín Herrera con el impulso. Méndez es muy bueno para atajar penales. Aquí está la oportunidad para los cremas en ir arriba en el marcador. Minuto 36, Herrera, ¡gol! 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 ¡Gol del Tín Herrera repitiendo la hazaña del hat-trick que hizo en la jornada número 8! Llega a 12 anotaciones el mexicano. Muy bien ejecutado el tiro de penal, pero antes de hacer el comentario de la ejecución, creo que cabe el comentario en cuanto a la desatención de parte del capitán Tín Herrera en este caso. No había necesidad de provocar dos codazos. El primero ya lo vemos a Chinchilla y ahí viene el segundo en busca de esa pelota que no tenía ninguna ventaja de parte de Agustín, nada más que apoyarse hacia atrás y no tenía la posibilidad de poder anotar porque está de espalda. Y se pierde esa concentración, comete una falta penal y ahora ponen aprietos una posible derrota de parte de Siquirala, que era importantísimo llevarse el punto de esta cancha, difícil, pues, pero sí tenían prácticamente controlado el partido y en una desatención, en una desconcentración de parte de Techera, pues, provoca esa clara falta penal. No sé, profe. Sí, la ubicación que él tenía, como en la primera podríamos haber dicho que aplicó una ventaja, aunque no hizo la gráfica. En la segunda toma la decisión, cualquiera de las dos faltas pudo haber sancionado y optó por sancionar la segunda y el penal bien marcado. Así que con esta parcial victoria de los Alvos, altera por completo la tabla de posiciones y se pone de la siguiente forma. Ahora comunicaciones con este triunfo, sumaría 32 puntos, Cobán se quedaría con 29, Guastatoya por ahora tiene 28 puntos, municipal, a la espera de ese partido por la tarde, 28 puntos. Yo creo que ahí sería importantísimo también para Misco. ¿Por qué razón? Porque esta derrota parcial hasta ahora... Robin está en el área grande, sacó el latigazo y le pegó con su pierna menos hábil. Perdón, pero sí, volvemos al comentario de la urgencia que tiene Misco ahora con esta derrota. Misco tiene, ahí sí que tendría que ser vital el triunfo para ellos por la tarde para poder sacar esos puntos de ventaja que serían muy, pero muy importantes para salir de esa zona de ese. Barrios realiza cambio, compañeros.